¿Cómo saber si mi pareja aún piensa en su ex? ¿Recuerdas los momentos que pasaron juntos? Si tu pareja aún recuerda los momentos que pasó con su ex y se la pasa hablando de ellos, lamento decirte que es muy probable que aún haya sentimientos que no le permiten soltar el recuerdo del tiempo que estuvieron juntos. Si esto está pasando en tu relación, ten mucho cuidado. Hace comparaciones No solo entre parejas, sino en cualquier situación, es realmente molesto ser comparado con alguien. Sin embargo, en una relación, ser comparado con la pareja anterior es fatal. Es símbolo de que hay algo en la otra persona que no ha podido salir de su cabeza y extraña, aunque no lo quiera admitir. Recuerda por qué terminaron Imagina un día normal y tranquilo con tu pareja. Todo está yendo de maravilla. Están disfrutando de una compañía, pero de repente ocurre algo. Hubo un malentendido por alguna situación y comienzan a discutir. Tu pareja de la nada recuerda por qué terminó con su ex y hace comentarios totalmente fuera de lugar. Y tú solo te quedas muy confundido. Y todo esto sucede más veces de lo que debería. No puede olvidar por qué terminó con su ex. Lo siento, pero esto solo significa que aún no has superado el dolor que le causó la ruptura. Se ha equivocado con tu nombre. Cuando comienzas una nueva relación, es importante dejar atrás todo lo viejo y pasado, ya que esas cosas salen sobrando en una nueva relación. Aún así, para muchas personas esto es realmente difícil. Y el seguir pensando en una vieja relación no te deja avanzar en la nueva, provocando confusiones en la mente que incluso provocarían que confundan tu nombre. Así que si te han dicho el nombre de otra persona, puedes tener la certeza de que estaba pensando en su ex. Se lleva bien con su ex La frase, terminamos pero hay que seguir siendo amigos, es la mentira más grande que existe. Nadie puede tener una amistad con su ex después de tantos momentos juntos, tantas experiencias y sentimientos. El terminar una relación significa darse el tiempo necesario para sanar y olvidar. Y esto solo se logra estando lejos el uno del otro. Así que si tu pareja te dice que quedó en buenos términos con su ex y aún se hablan, ten cuidado. Esto solo puede significar que ninguno de los dos está listo para soltarlo. Aún tienen cosas que le pertenecen a su ex. Si tu pareja aún guarda los regalos que le dio a su ex, como un recuerdo. Si aún no borra las fotos de su celular o sigue teniendo su número de teléfono en favoritos. Alerta roja. Algo no está bien y alguien aún no sale del corazón de tu pareja. Si has visto alguna de estas señales en tu relación, mantente alerta, que es muy probable que tu pareja aún esté pensando en su ex. Mi nombre es David Benzes de Latino Social. Espero tu comentario y no olvides suscribirte y prender las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.